... Estamos acá en el parque de los Anillos justamente para que vean... ...para que vean a la mina que está jugando... ...ahí con las hormigas, con los antiguos, con las moscas... Con chicas... Está jugando... Ahí está... ¡El pato! El pato. Ahí está la Carlos, la Carlos, la de la Carlos, y la de la Alta Mila Pecada. Cuatro, cuatro, tenemos que vaya bien a la derecha.